La música es algo que casi todas las personas aprecian. Existen miles de géneros y estilos. Es una de las formas más antiguas en la que las personas expresan y liberan sus emociones y sentimientos. Hoy te voy a explicar por qué nos gusta tanto la música. El ritmo es algo que siempre nos ha cautivado. Desde chocar dos palos y girar alrededor de una fogata, hasta conciertos digitales en vivo. Los humanos siempre hemos sido encantados por el ritmo. Llevamos haciendo armonías y melodías desde hace miles de años. Tal vez estas palabras te suenan familiares, pero no sabes exactamente qué significan. Una melodía es una sucesión de notas, mientras que una armonía sucede cuando dos notas o más se emiten al mismo tiempo. O sea, básicamente la melodía es un sonido tras otro diferente, y la armonía son dos sonidos al mismo tiempo. Obviamente es mucho más complejo, pero en eso se pueden resumir. La música puede llegar a ser muy adictiva. ¿Nunca te has preguntado por qué puedes escuchar una canción una y otra vez? Esta pregunta puede tener muchas respuestas correctas, así que vamos poco a poco. El cerebro humano siempre busca la estimulación. Cuando escuchamos música nueva o un ritmo que nos llama la atención, nuestro cerebro registra esa experiencia como algo estimulante y fácil de obtener. Así es como podemos escuchar cuatro o cinco canciones una y otra vez durante semanas. Esto no significa que estas canciones van a ser llamativas para nuestro cerebro eternamente. Lo que pasa es que aunque hayas escuchado una canción muchas veces en un periodo corto de tiempo, realmente no la puedes recordar toda. Mientras la canción siga teniendo melodías, armonías o secuencias que no recordabas con exactitud, entonces seguirá siendo entretenido para ti escucharla. Mientras no estés completamente familiarizado con la canción, tu cerebro podrá seguir disfrutando del elemento sorpresa de estos detalles que no recordabas por completo. Con el tiempo terminas encontrando nuevas canciones que te hacen reiniciar este proceso y terminas dejando de escuchar tan frecuentemente las canciones que ya recuerdas completamente. Los recuerdos son un método aún más poderoso para que una canción siga siendo emocionante para ti. Cuando vives una emoción muy fuerte mientras escuchas una canción, esta puede quedar grabada en tu subconsciente, de manera que cuando lo escuches de nuevo automáticamente te recuerde a ese momento. Entre más emocionante o sentimental haya sido el momento, más dentro de ti quedará grabada la canción, melodía o sonido. Algo interesante de este fenómeno es que una experiencia puede hacerte cambiar de opinión sobre una canción. Como la música es un estimulante emocional, no la juzgamos objetivamente, sino por lo que nos hace sentir. Es por eso que tal vez prefieres poner a J Balvin en una fiesta en vez de música clásica o algún otro género más complejo, porque la música no se trata de su complejidad, sino el impacto emocional que tienen los que la escuchan. Así que imagínate esto, tu canción favorita está sonando en una fiesta cuando de la nada ves a tu novia besarse con tu mejor amigo. Inevitablemente esa canción quedará guardada en tu subconsciente como recordatorio de un momento caótico, triste y frustrante. Esto también puede suceder a la inversa. Imagina que está sonando una canción que en serio odias, realmente no la soportas, pero en ese momento te marcan por teléfono para decirte que te has ganado la lotería. En ese momento esa canción quedará grabada en tu subconsciente. De ahora en adelante, cada que escuches esta canción te causará una sensación de alegría, aunque no sepas por qué. La música es un arma muy poderosa. Es por eso que la gente que es buena para crear música genera fama y riquezas rápidamente. La forma más rápida de hacer que la gente te admire es creando una conexión emocional con ellos. Es por eso que los cantantes, los deportistas y los actores son las personas que más fácilmente generan una admiración muy grande. Estas tres cosas tienen eso en común. Los deportes, las películas y la música son tres disciplinas que pueden generar una conexión emocional de manera masiva con las personas que los ven o los escuchan. Existen muchas personas que basan gran parte de su identidad en sus gustos musicales. Estas personas se sienten tan identificadas con el mensaje que un artista puede proyectar a través de su trabajo que literalmente lo toman como algo que define su personalidad. Por eso es muy normal que existan personas que saben todo sobre sus artistas favoritos. A tal grado que han llegado a influenciar a la gente a generar movimientos sociales. Ejemplo de ello es el impulso que le dieron John Lennon, Jimi Hendrix o Jim Morrison al movimiento hippie. Bandas y artistas como One Direction, BTS o Justin Bieber son ejemplos más modernos de cómo un concepto musical puede llegar a influenciar mucho en la personalidad e identidad de sus fans. Eso también explica por qué ponemos música triste cuando estamos tristes. Uno pensaría que poner música feliz o alegre sería lo que querríamos hacer, pero no es así. Ponemos música triste porque nos sumerge más en nuestras emociones, causando aún más tristeza, melancolía y dolor, lo cual es sumamente estimulante para tu cerebro, causando emociones mucho más fuertes. Cuando se trata de emociones, tu cerebro es como un animal desquiciado que quiere sentir. No le interesa si son emociones tristes o felices. Entre más fuerte sea el estímulo, más te va a impulsar a que lo sientas. Evidentemente, esto se equilibra con el sentido común y el miedo, que hace que no hagamos tonterías demasiado grandes con tal de sentir una emoción muy fuerte, como tirarnos de un acantilado o dispararle a alguien. No cabe duda que la música es muy poderosa. Comenta aquí abajo qué canción o álbum has estado escuchando últimamente. Yo he estado super picado con Future Nostalgia. No olvides darle like al video y seguirme en Instagram para ver si soy fan de BTS o no.